Bueno, hoy tenemos un medio de comunicación por aquí, dos cosillas por aquí por la calle. Vamos a un espectáculo que vive hoy, lo estoy viendo. Lo que me parece increíble es que casi todos los tengo un cordial de flores en casa, no es el paquete de otros. ¿Se puede dar a todos esos profesionales? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!